Buenos días, buenos días. Estamos aquí en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Estamos manifestándonos para levantar la voz por el derecho que le corresponde a los ciudadanos de San Martín Peras. Entonces, esta manifestación, el propósito es el combate a la corrupción. Es como que lo primero, el primer punto que los ciudadanos de San Martín Peras están reclamando. Entonces, aquí nosotros estamos buscando la vía para poder hablar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, ojalá le llegue esta transmisión en vivo y nos tome la palabra para que nos conceda una audiencia. Y también lo invitamos cordialmente en nuestro municipio para que nos visite y se verifique personalmente de que en San Martín Peras impera la corrupción. Sí, en el escrito. Ajá. ¿Qué fecha que es? Pues ponle... Estamos en febrero, ¿no? Pues ponle por ahí como a finales de febrero. ¿No? O sea... Sí. Sí. O sea, para tener tiempo para poder moverme. Entonces, estamos aquí con el propósito de buscar la vía de poder hablar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ya nos han atendido, ya han venido varias personas que están en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos han atendido, nos han tomado la palabra, han tomado notas, han recibido nuestras denuncias, nuestras quejas. Y ellos se comprometen en pasar la información y ver de qué manera los ciudadanos de San Martín Peras puedan ser atendidos. Y lo otro es que nosotros estamos solicitando la intervención del gobierno federal con el propósito de que vigile el gobierno local. Para que el gobierno local, en este me refiero el gobierno del estado de Oaxaca, para que cumplan con sus funciones y dictaminen el decreto de la renuncia del señor Román Juárez Cruz a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque San Martín Peras no puede estar sin presidente, no puede estar sin autoridades. Entonces, la imagen de una autoridad o la forma de un presidente es una figura muy importante y no puede estar así por mucho tiempo. Por otro lado, también la ciudadanía de San Martín Peras estamos solicitando la auditoría para esclarecimiento de administración del señor Román Juárez Cruz. En este sentido, si la corrupción apuntara a cualquiera de los funcionarios o exfuncionarios de San Martín Peras y se hayan enriquecido ilícitamente o hayan comprado bienes con los recursos públicos, entonces los cuales deberán de ser confiscados. Por otro lado, también personalmente denuncio daño moral que Braulio González Ortiz ha promovido en mi contra. Como muchos de los ciudadanos de San Martín Peras, y así lo manifiesto en este medio, de que han acusado al pueblo como un grupo armado. Han minimizado la cantidad de ciudadanos de San Martín Peras que están clamando su derecho y están levantando la voz por su derecho. Y el señor Braulio González Ortiz junto con el señor Román Juárez Cruz han minimizado esta parte y los han acusado como un grupo armado, como un grupo violento. Que han atendido dos veces contra la vida del señor Román Juárez Cruz y que han disparado en la presidencia municipal. Información totalmente falsa. El señor Braulio González Ortiz se ha dedicado a fabricar información falsa, se ha dedicado a levantar denuncias en contra un servidor, el pidió Ramírez Morales, y en contra del alcalde único constitucional, en contra del regidor de Hacienda y en contra del comandante. También este denuncio, precisamente por el mismo motivo, daño moral. Ellos no pueden acusar al pueblo de grupos armados, tampoco pueden acusar al pueblo de un grupo delictivo. ¿Por qué? Porque es pueblo quien se está levantando. Por otro lado, también este denuncio, se denuncia que el señor Braulio González Ortiz, este, en este, ¿dónde está el cartelón? El señor Braulio González Ortiz maneja una cuenta de banco, ramo 33.3, fondo 4, por una cantidad de 98 millones 510 mil 362 pesos, punto 22 centavos. El señor es regidor de educación y no le compete andar cargando una cuenta bancaria que no le corresponde a sus funciones. Y es precisamente por eso, que la ciudadanía de San Martín Peras, estamos solicitando auditoría, tanto estatal como federal, para esclarecimiento de esta administración de 2020 y 2021. También exigimos que el señor Braulio González Ortiz se presente en San Martín Peras, para hacer entrega de bienes pertenecientes al municipio. En este caso, el señor Braulio González Ortiz fue revocado por primera vez en la Asamblea General Comunitaria el día 20 de octubre. El mismo señor hizo caso omiso, y el señor Román Juárez Cruz hicieron caso omiso a la solicitud del pueblo, por lo que el pueblo vuelve a revocar al señor Braulio González Ortiz el día 14 de noviembre. Día en que el señor expresidente Román Juárez Cruz no quiso aceptar la revocación de mandato del señor Braulio González Ortiz, por lo que motivo por el cual el señor Román Juárez Cruz presenta su renuncia de manera verbal. Una forma que el señor expresidente Román Juárez Cruz siempre tiene la manera de chantajear al pueblo, ya que en ocasiones anteriores ya había renunciado en repetidas ocasiones. Pero el día 14 de noviembre fue diferente, cambió un tanto la historia, el pueblo aceptó la renuncia del señor y se le dio seguimiento en el Congreso del Estado de Oaxaca. Ahora bien, el señor Braulio González Ortiz anda profugo, ahí en el municipio, abandonó el municipio, y anda cargando una camioneta que le pertenece al municipio y lo usa para su beneficio personal. El señor Braulio González Ortiz no tiene nada que andar haciendo con una camioneta del municipio. La camioneta debe de estar en el municipio, trabajando para el municipio y usarse para el municipio, para las necesidades que pueda haber en la presidencia. Pero este señor usa este camioneta para trasladarse de un lugar a otro, promover denuncias, promover informaciones falsas, levantar denuncias falsas en contra de los ciudadanos, en contra de un servidor y en contra de algunas autoridades de San Martín Peras. El señor usando los recursos públicos para levantar denuncias, usando, siento su cómplice, el abogado Rubén Eleuterio Santillán y la abogada Miriam, que ahorita no tengo su nombre completo, pero son abogados que trabajan para el pueblo y mismos abogados están promoviendo, levantando denuncias falsas en contra de un servidor, en contra de algunas de las autoridades del pueblo y acusando al pueblo como un grupo delictivo, un grupo delictivo, un grupo armado. Quiero aclarar esta información aquí porque esa información es totalmente falsa. Los que están levantando la voz por su derecho es del mismo pueblo, 100% San Martín Peras. Ahora bien, exigimos auditoría estatal federal para que esclarezca esta administración bajo cargo del señor Román Juárez. La exigencia es porque los recursos públicos se han utilizado de una manera sinvergüenza, de una manera descarada, utilizando los recursos para beneficios propios. Les voy a mostrar algunas de las evidencias con las que cuento en este momento, cómo estos señores han abusado de su cargo, han abusado de su poder para engañar al pueblo, para robar a manos llenas, practicando la corrupción en San Martín Peras de una manera descarada sinvergüenza. Cuando hablo de la corrupción y hablo de que no hay obras en San Martín Peras es porque contamos con evidencia. Una de esas evidencias es lo siguiente. Este es un alcantarillado. Bueno, se ve como si fuera un alcantarillado. Pero ellos la mencionan como si fuera un puente. No está funcionando. Este sería el puente o el alcantarillado. ¿No? Ahí está. Pero ellos tienen plantado, plantaron un letrero donde dice que fue construcción de un puente vehicular en la localidad de Guadalupe Peras con una inversión de un millón trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cinco pesos y un de treinta centavos. Analicen la información. Esto es reprobable. Es una forma... Esto es una forma de desvío de recursos. Una manera descarada para robarle al pueblo. Y esto no debe de quedar así. El otro tema es que aquí está un tanque de almacenamiento de agua. No está conectado. Es una obra negra. Es una obra negra. No está funcionando. No está distribuyendo agua para la comunidad de Piedra Azul. Pero se considera como una construcción de la red de conducción de agua potable. Segunda etapa en la localidad de Piedra Azul. que tuvo una inversión de dos millones cuatrocientos veintinueve mil pesos cuatrocientos veintinueve nueve pesos punto cuarenta y seis centavos. Dos millones cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos veintinueve pesos punto cuarenta y seis centavos. Es imposible que un tanque de este tamaño haya costado dos millones cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos veintinueve pesos. Esto es una manera descarada de robarle al pueblo una manera sin vergüenza de robarle al pueblo y es por eso de que los ciudadanos de San Martín Teras están levantando la voz combatiendo la corrupción con el propósito de mejorar de ahora sí empezar a vigilar a nuestras autoridades y que no le roben al pueblo de esta manera donde los únicos beneficiados son ellos donde los únicos que se benefician que se enriquecen ilícitamente son ellos dejando al pueblo sin educación dejando al pueblo sin seguridad dejando al pueblo sin necesidades básicas que se requieren en el pueblo por otro lado hay aquí la construcción de la casa del señor Román Juárez Cruz es una casa que mide aproximadamente 20 metros y es por eso de que la ciudadanía de San Martín Teras estamos solicitando auditoría para que el señor rinda cuentas y compruebe de dónde salieron los recursos para la construcción de esta casa si el señor lo logra a comprobar pues entonces este que que bueno que el señor este tenga la posibilidad de tener una casa de este tamaño pero si el señor este usó recursos públicos para la construcción de esta casa lamentablemente la casa deberá de ser confiscada y pues se deberá devolver se deberá de de convertirse en la propiedad de San Martín Teras este también les quiero este mostrar el costo de un de un de un drenaje de agua pluvial ubicado en la Trinidad Teras que tuvo un costo de un millón 563 mil pesos 365.08 centavos un drenaje pluvial una obra negra que no está funcionando ya que este la obra está inconclusa le falta el lavadero y por otro lado no está funcionando y no está este recibiendo este el agua que deberá de desaguar tuvo un coste de un millón 563 mil pesos 365 pesos punto 08 centavos exigimos esclarecimientos exigimos auditoría para esta administración ahora también les quiero comentar que es vergonzoso que la dirección de nuestras escuelas estén en estas condiciones esta es una dirección de escuela primaria ubicado en guadalupe peras y este es un salón ubicado en guadalupe peras este es un salón que sus techados ya se están cayendo y es un salón construido bajo el esfuerzo del mismo pueblo este salón está ubicado en la trinidad peras esta es una cocina comunitaria donde no hay absolutamente nada aquí es donde los niños de san martín peras comen una cocina donde las señoras se reúnen para este hacer comida para los niños por otro lado este aquí está la obra fantasma que tuvo un costo de 375 mil pesos 761 pesos punto dos centavos 375 mil 761 pesos punto dos centavos una obra fantasma ubicada en san marcos de la flor esta obra nunca se ejecutó pero los señores si fueron a plantar un letrero donde tuvo un tal costo por el tema de mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de san marcos de la flor los señores nunca hicieron nada nunca le dieron mantenimiento nunca hubo un mejoramiento es más la gente de esta localidad menciona que nunca los vieron presentes en san marcos de la flor pero un día ellos llegaron y plantaron este letrero como si hubieran trabajado a esta se le denomina obra fantasma no existe no hay no hubo no se hizo nada pero si tuvo un costo de 375 mil 770 mil pesos cuando 60 ahora les quiero mostrar los caminos que están en laguna peras estos son los caminos de laguna peras y este y les quiero compartir esta información para que paisanos lo vayan revisando que no los dejen engañar esta construcción la misma gente laguna peras lo está construyendo para mantener los caminos de esta localidad pero son construcciones la base de apoyo de la de los paisanos que se encuentran en estados unidos aquí en san antonio bonavista no hay escuelas no hay nada cuando empezaron los problemas cuando se empezaron a destapar la corrupción que se ha practicado en la administración del señor román juárez cruz ellos empezaron a moverse y el día 23 de diciembre del año pasado fueron a dejar estas mangueras mencionando de que la gente de esta comunidad lo conectara directamente donde nace el agua para que ellos tuvieran acceso al agua que ellos no tienen donde donde no tienen una red de agua potable únicamente se los ofreció 10 mangueras 10 rollos de mangueras y este y este y se denuncia se demanda de que aquí no hay ninguna obra en san antonio bonavista desde hace años por otro lado esta manguera es donde la gente de san antonio bonavista obtienen este donde beben agua es triste que nuestra comunidad estén pasando por estos tipos de cosas por estos gobiernos corruptos por estos gobiernos este aprovechados que se enriquecen a base de que se enriquecen a costa del pueblo esto no se debe de permitir esto no se va a quedar así y se deberá de esclarecer se deberá de rendir cuentas se deberá de este de llegar hasta las últimas consecuencias este estas son las las evidencias que en este momento comparto con ustedes tengo más pero hasta el momento esta es la evidencia que quiero compartirles porque ya no tengo pila ya nada más me queda 4% de pila entonces mi celular se va a apagar en cualquier momento este seguimos transmitiendo hasta que el celular se apague y este le estamos haciendo una invitación especial al licenciado Andrés Manuel López Obrador a nuestro pueblo indígena de San Martín Peras por otro lado también las necesidades este que beneficia a todo a todos a todos los pueblos este de San Martín Peras incluyendo agencias incluyendo agencias núcleos rurales toda la gente que este que son originarias de San Martín Peras e incluso las personas que transitan los caminos y este estamos considerando la pavimentación de carretera de San Martín Peras solicitando este el banco bienestar y un hospital para el pueblo nosotros vamos a meter un escrito para este la atención ciudadanía y dirigido directamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador donde este se deberá de exponer la situación política social que se vive en San Martín Peras sobre todo este gobierno federal denuncio denuncio daño moral que el que el señor Braulio González Ortiz ha promovido en contra de un servidor también este denuncio este al gobierno del del estado de Oaxaca que en la mesa de diálogo muchas veces ellos insinuaron amenazas de que tenían el poder de detenernos en cualquier momento lo denunciamos y este y lo demando porque ellos no tienen la la facultad lo tienen pero no deben de detener un ciudadano o no deben de detener a ninguno de los ciudadanos de San Martín Peras por el simple hecho de levantar la voz por el simple hecho de reclamar su derecho por el simple hecho de combatir la corrupción entonces gobierno federal les solicitamos de tu intervención para que vigiles a los gobiernos del estado de Oaxaca muchos de las personas que se encuentran dentro del mismo gobierno del estado de Oaxaca han este están participando en la corrupción que está que se practica en San Martín Peras considero algo muy importante mencionar el nombre de Misael Picasso es una de las personas que le dio mucha preferencia al señor Román Juárez Cruz el día que tuvimos mesa de diálogo ahí en la ciudad administrativa si no me equivoco fue el día 9 de enero volviendo una segunda mesa de diálogo donde este el cejego este no no levantó ninguna minuta en tres ocasiones que se hizo la mesa de diálogo para poder este para poder este llegar llegar una solución llegar a una solución para 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 la comunidad de San Martín Peras ellos mencionando de que no podían levantar ninguna minuta porque no podían comprometerse para solucionar este problema por otro lado también este mando y denuncio y lo vuelvo a recalcar a recalcar una y otra vez para que esta información llegue a los funcionarios públicos competentes y que tienen la facultad de hacer algo por lo justo ya que este en el congreso en la mesa de diálogo en Oaxaca como en el congreso como en el cejuego muchas veces insinuaron que nos podía meter a la cárcel no entonces licenciado Andrés Manuel López Obrador esperamos que le llegue esta transmisión en vivo y llegar a muchas personas y demandamos demandamos lo injusto demandamos la corrupción para que este se intervengan los funcionarios competentes para resolver esta problemática que está sucediendo en San Martín Peras ya nada más tengo 2% de pila y este y vuelvo a denunciar al señor Braulio González Ortiz por promover información falsa en contra de los ciudadanos de San Martín Peras y por promover información falsa en contra de un servidor y por manejar el token de una cuenta bancaria de 98 millones 510 mil 362 pesos punto 22 centavos y por usar la camioneta de la presidencia a beneficio propio se vuelve a demandar para que este para que este el gobierno tome cartas en el asunto y que no este y que el y que el gobierno no no participe en la corrupción este exigimos exige exigimos la una investigación alcebra olio González Ortiz y Román Juárez Cruz por enriquecimiento lícito y desvío de recursos públicos este el pueblo siempre es sabio el pueblo este está demandando está denunciando abuso de autoridad e intimidación por parte del gobierno de San Martín Pérez aquí se se puede apreciar claramente como el como el ex presidente Román Juárez Cruz está golpeando a un ciudadano contamos con videos contamos con este donde el señor este golpea a un ciudadano a continuación donde aparece el señor disparando al aire libre en la presidencia pero cuando el señor acude a medios de comunicaciones cuenta la historia al revés acusando al pueblo que es quien ha disparado en la presidencia y ha atendado dos veces en contra de la vida de este personal esto es una vil mentira ya que este señor es quien ha cometido esas faltas y queriendo ahora acusar al pueblo o responsabilizar al pueblo de algo que el pueblo no ha hecho congreso del estado de Oaxaca exigimos este dictamen exigimos decreto de la renuncia del señor Román Áfarez Cruz para que se pueda continuar con el proceso de nombramiento de un nuevo presidente o en su caso el nombramiento de un consejo municipal siempre y cuando el pueblo así lo decida congreso del estado de Oaxaca ya ponde a trabajar y exigimos respuesta a la brevedad y el expresidente y regidor de educación alterando el orden público en horas de trabajo son mal ejemplo para la comunidad